Pues ya nos acreditamos para el juego Santos Tigres entonces son como cinco y media de la tarde pues vamos llegando, llegamos a la acreditación primero y luego pues ya vamos a bajar a lo que es el túnel de los jugadores y a buscar lugar entre los demás fotógrafos y pues aquí andamos yo vamos entrando a la cancha Los Cabezones de Santos Los Cabezones de Santos Los Cabezones de Santos Los Cabezones de Santos y de Tigres al entrenamiento en algún momento Normalmente antes de cada juego vienen como invitados especiales de Santos y les permiten estar aquí en cancha antes de que inicie el juego Yolanda ¿No te llamas hermano? Los Cabezones de Santos Alberto y stayed en cancha de la visita estamos acá en Cabezeras Norte estamos regalando playeras Alex se llevó otro stickers Se pueden llevar tantos pesos, se pueden llevar stickers, aclaudidores, canteras y muchas cosas de los guerreros de Santos. Algunos tienen que ir corriendo por acá porque está bastante bueno. Gracias. Y señoras y señores, ya están en la cancha. Así es. Le damos la bienvenida a los guerreros del Santos de Luna. Mi señoras y señores, les damos la bienvenida a nuestro capitán al número uno. ¡Así es! ¡Carlos Acervelo! Tenemos a Visión Tigre. Y bueno, vinieron aquí a ver a su equipo, evidentemente. Que está aquí entrenando o calentando. Todavía no hay mucha gente, pero... ¡Los Tigres! Cuando empiece el juego. Yo creo que... Y faltan 20 minutos para que inicie el juego. ¡Pues va a ir con nosotros! ¡Muerda Sopidas! ¡Ale de Jesús España! ¡Angélica Banc! ¡Alejandra Huereca! ¡Angie Banc! y acá a los mejores destinos con Omnibus de México Plus compra sus boletos con descuento en www.dem.com.mx con Budap flamante patrocinador oficial de Los Guerreros los colores confiables son de pintura Total Play el internet oficial de Los Guerreros Sanatorio Español el hospital de Los Guerreros Los Guerreros La hora cero va a que damos hoy nos subimos todos para nuestro ritual queremos que hoy se viva una noche mágica de Corona así que ya está listo ahí el revero del salto de alguna parte de su ritual recale en su carrera de la noche mágica de la noche y ya está listo ahí el revero del salto de la noche el revero del salto de la noche y ya está listo ahí el revero del salto deA lo garda sone de la noche más se viva de la noche mágica de la noche ancora toda simplesmente motocente Hola, número 14, Choco Lozano. Hola, número 14, Frank Dichalpa. Hola, número 15, Santiago Cabrera. Hola, número 17, Emanuel Echeverría. Hola, número 23, Rami Roloña. Hola, número 26, Ramiro Sordo. Nuestro secretario, el saludo plazo de los lindos por el señor Ignacio Ramírez. iiííííííí a lindos por la plaza de Juena de Guadalajara. ¡Gracias! 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 Somos tolerancia Todos y todos somos uno por nuestro fútbol Juega limpio y siente tu liga Juega limpio y siente tu liga Juega limpio y siente tu liga Ahora no traje mi monopie Ya me ha pasado otras veces Y pues hay que estar haciendo la mano alzada Son como 4 kilos y medio más o menos Entonces Tiro de esquina en favor de los Guerreros del Santos Laguna. Pues el público se mete con los jugadores. Sobre todo cuando hay jugadas así dudosas o alguna falta que lo marcan. Todo eso sí, ¿no? Finalmente creo que así está mejor. Voy a elegir algunas fotos. Hay una niña gritando en el público. Tigres, tigres. Tigres, 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 tigres. La gente se mete, se mete. Un jugador de tigres que ha robado otro de la playera y le dio un jalón con la gente de volada. Se prende. En mi casa yo mando Corona, la cerveza mexicana que manda en el mundo. Tiro de esquina en favor del equipo visitante. No se mueve. Vamos a bajar fotos. ¡Santo! 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 Se acabó el medio tiempo van 0-0 y bueno vamos a ver que tal se pone en este segundo tiempo la cariça ya se acabó el partido la様walk Lamentablemente Santos perdió 3 a 0 Y se llama esperanza que le tire al menos un gol Pero pues no se armo Entonces ya no me voy Y luego nos vemos 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 Y luego 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 Y luego